Saben que los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos son los que nos marcan dónde está el camino dónde está lo bello de nuestro destino Cuando ríe un niño el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos Los niños no mueren Se nos van al cielo Llevan en el alba y se ponen alas y vuelan muy cerca Los niños no mueren Se van por un tiempo Se van por un tiempo a juntar estrellas y nacen de nuevo en otro pequeño Los niños del mundo hoy sufren por hambre por frío, por miedo, por falta de techo y llora la tierra también llora el cielo cada vez que un niño se queda en silencio Los niños no mueren Los niños no mueren Se nos van al cielo Se nos van al cielo Quedan en el alba Quedan en el alba Y se ponen alas y vuelan muy cerca Los niños no mueren Los niños no mueren Se van por un tiempo Se van por un tiempo a juntar estrellas Y nacen de nuevo Y nacen de nuevo En otro pequeño En otro pequeño Los niños no mueren Se nos van al cielo Se nos van al cielo Quedan en el alba Y se ponen alas Y vuelan muy cerca Pequeño chiquito Pequeño chiquito Pequeño chiquito Pequeño chiquito Pequeño chiquito Que te vayas nunca Quédate conmigo Te necesito Los niños no mueren Suban al cielo Los niños no mueren